Bien, pues seguimos, seguimos aquí, ya estamos en la recta final de esta emisión de Kioscopio Arte y Cultura en las redes sociales. Y bien, pues seguimos con nuestra colaboradora, Roxa Gastume, artista plástica, promotora artística y ahora nos trae unos interesantes invitados. Tenemos aquí a Alexis Coronel y Jorge Luis Castillo, integrantes del grupo Colen Jeksekt, grupo de baile y modelaje. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Alexis. Buenas, muy buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Cuéntenme, ¿qué es Colen Jeksekt? Pues bien, Colen Jeksekt es un proyecto juvenil, un grupo social en el cual los adolescentes tienen una reunión o algo por el estilo para evitar cuestiones de drogadicciones, alcoholismo y tabaquismo que se ha dado mucho en esta década. Contamos con 26 integrantes y esperamos ser muchos más. El proyecto Colen nace hace tres años llamándose grupo Fansagastume. En ese entonces éramos 14 integrantes. Ahora que está la fiebre de crepúsculo y la moda en este aspecto, escogemos el nombre de Colen y es así como empieza a nacer este grupo pequeño Colen. ¿O no es así, Jorge? Así es. Así es. Así nace Colen Jeksekt. Pues la verdad, para mí es un honor estar en este grupo, por lo que ahora sí, como dice Alexis, es un grupo del cual lo que queremos ver es un cambio radical a los jóvenes. Y para que no se, ¿cómo les explico? Para que no escojan un camino negativo y destruir lo que podría ser su adolescencia. Parte del grupo significa también quitar los estereotipos que hay en una sociedad tan diferente a lo que antes conocíamos, puesto que los medios de comunicación nos invaden totalmente con portadas llenas de chicas con anorexia prácticamente. La típica chica alta y rubia, delgada, con el novio de ojos azules, súper plástico. Entonces nosotros estamos evitando esa parte, ¿no? Recuperar la juventud como era y recuperar esa sociedad san cristobalense que se está perdiendo últimamente. ¿O no crees, Rox? Pues no sé, yo soy Forever Young y siempre he sido como soy. No tuve esos detalles en mi juventud. Es que yo soy del intramundo, del extraterrestre o algo así. Pero sí, en parte sí tienes razón en todo este rollo. Hay como que mucha vanidad también en el ambiente, ¿no? De la forma de vestirse en la que, no sé, importa más cómo te ves por fuera a quién eres por dentro, ¿no? Y eso también es como que una problemática psicológica porque, por ejemplo, las chavitas se ponen muchísimo maquillaje a muy corta edad para tapar, no sé, algún problema que tengan de forma interior. Entonces, quiero pensar o me imagino que ustedes forman este grupo para dar cierto apoyo emocional a las chicas y chicos para que no caigan en lo plástico y no se pierdan, por así decirlo, ¿no? Pues sí, de hecho esa es de las ideas principales que tenemos en este grupo, puesto que, como te decíamos, muchas personas están cayendo en algo muy fuerte que es el lado plástico y superficial. Entonces, Colin brinda este aspecto en el cual te dicen, acéptate como eres y sé lo que tienes, porque la persona más bella es aquella que se acepta por dentro y por fuera. Entonces, de hecho, de ahí nace el lema de Colin Jet Set, Fuerza, Belleza, Libertad y Unión. Ah, ok, muy bonito, mira, muy bonito. Pero cuéntame algo, ustedes van a tener próximamente una pasarela, ¿no?, de modas. Pues sí, ya próximamente tenemos nuestra pasarela, es el 5 de octubre en Maquiajai Bar. Pero estamos buscando a colaboradores o señoritas y chicos que quieran modelar. Ah, ok, y, este, bueno, si, por ejemplo, ¿qué características tiene que tener la chica o el chico para poder ser parte de esto? Pues bien, las únicas características que Colin Jet Set pide son que sean chicas auténticas, con ganas de verse bien y que no sean las típicas que están en la boutique todo el día, ¿no? Que cada cambio de temporada lo quieren tener. Queremos señoritas y jóvenes reales que se vistan en su día a día, que se levanten en las mañanas para arreglarse e ir al colegio. No las chicas que todo el tiempo están de tacones y son incómodas. Queremos personas reales, cero superficiales. Solo eso se necesita para poder entrar. ¿Y a dónde, con quién tienen que pastorear o a quién le tienen que mandar el spam al Facebook o a dónde? Ok, en esta cuestión sería en el Facebook, en nuestra, en la página, que es Grupo de Baile y Modelaje Colin Jet Set. A ver, permíteme, ¿cómo lo buscan en Facebook? ¿Cómo? ¿Diagonal Facebook qué? Es Diagonal Facebook, Grupo de Baile y Modelaje Colin Jet Set. ¿Todo eso? Perfecto, si buscamos nada más como Colin Jet Set, ¿aparece también? Sí, así es, lo pueden encontrar solamente como Colin Jet Set. Ah, perfecto, entonces Colin Jet Set. ¿Esto es igual para chicas y chicos? ¿Ale hay alguna edad, alguna característica, alguna restricción o ahora sí que todos son bienvenidos? En este grupo todos son bienvenidos, siempre y cuando quieran ser personas unidas y que se acepten tal y como son. Vale, buenísimo. Buenísimo. A ver, dime una cosa, el evento va a ser en octubre, el 5 o el 10, ¿qué día me dijiste? 5 o 10 de octubre. El 5 de octubre. El 5 de octubre, ¿a qué horas? Va a ser a las 10 de la noche. A las 10 de la noche en el Maquia. Así es. ¿Va a tener algún costo la entrada? La entrada va a tener un costo de 30 pesos que es el cover y solo va a haber un cover. Ya de ahí prácticamente, si llegas el día del evento, los mismos 30 pesos y te quedas a lo que es la fiesta después de la pasarela y la pasarela. Ah, ok, excelente. Claro, o sea, nada más un cover para los gastos operativos, ¿no? Para recuperar gastos. Sí, así es, más que nada para poder recuperar las cuestiones del movimiento que se está ocupando ahorita, porque es algo un poco grande. Sí, ok, perfecto, perfecto. Pues, ¿cómo ves, Gamey? Pues, muy interesante, muy interesante su propuesta, a ver, pero casi no nos ha comentado nada, Jorge. Sí, el muchacho se nos quedó callado. Sí, se quedó muy callado. Destrábate, amigo. A ver, Jorge, ahora sí danos tus puntos de vista respecto a este grupo, esta pasarela. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? La pasarela, este, ahora sí, como dice Alexis, no quiere de jóvenes y jovencitas que sean plásticas completamente, sino que sean realmente como son, porque ahorita, por desgracia, vivimos en un mundo del cual, este, se vive de la anorexia, de la bulimia, etcétera. Y eso es lo que no nos gusta, porque en Colin Jet Set lo que queremos es de que se sientan como en realidad son. Y, pues, no sé qué más comentar, sino que simplemente que si quieren entrar, este, al grupo, que nos manden fotos a la página del grupo. Por favor, para que se cheque, este, los requisitos necesarios para el grupo. ¿Qué son esos requisitos? Mira, algo, algo que, digamos, me queda un poquito de duda es, ok, van a ser una pasarela, pero normalmente una pasarela es temática. O sea, es para, pues, no sé, presentar algún modelo de ropa, alguna temporada, una cosa así, pero tomando en cuenta todo lo que comentan, que es una opción alternativa, una opción que ve por las cuestiones más auténticas de la persona, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, bueno, voy a hacer un, un, este, un ejemplo muy, que tal vez hasta suene chistoso. Si yo quiero entrar y quiero, este, mostrar mi camisa rosa de hace cinco años, ¿puedo ir a la pasarela? Sí, fíjate, eso estaba pensando yo también, por ejemplo, ¿puedo ir yo así con mis botas rotas y mis calcetas estas todas rayadas, mi pantalón, mi camisa de Derasmus? Y digo, bueno, vengo a modelar quién soy. Claro, claro, claro. Soy pandrosa, así soy. Ajá, ¿se puede? O sea, ¿esa es la idea? Pues, lo que se quiere hacer es, este, ahora sí, el nombre de la, de la temporada y del, de la pasarela se llama Urias, Urias, este, nombre a un gran joven, este, y más que todo para, ay, ¿cómo le dicen? ¿Quién es Urias? Eso justamente iba a preguntar. Bien, Urias es un, bueno, fue un integrante del grupo que, pues, ya no está en San Cristóbal, entonces, él fue de los pioneros en el movimiento Colin, él nos, por así decirlo, recupera la parte esencial de lo que éramos en ese entonces, puesto que, en mi caso, sí estaba cayendo bastante fuerte en el lado plástico. Pero, pero, a ver, ¿este Urias está muerto o se fue para San Cristóbal? ¿O cómo es la cosa? Está en Querétaro, Urias está en Querétaro. Ok, porque lo dijo de una forma que dije, sí, pasó, así que en paz descanse. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Sí, no, de hecho, la pasarela está inspirada en esa idea y concepto, ¿no? Y, pues, el título que aparece en los boletos y aparecerá en nuestro cartel será Colin Jetset, Urban Fashion. Claro. Ok. Entonces, es un concepto, Urias es el creador de este concepto. Sí, exactamente. Es uno de los iniciadores de esta filosofía. Sí, eso es. Vale. Ok, y la cuestión que me platicaba, ¿no?, de ir con la camisa rosa, las botas rotas, claro. Sí, la camisa rosa deslavada y todo está onda, ¿no? Más que nada, como les decía, se trata de promover la imagen de la persona real, ¿no? Del día a día. Del día a día, decir, este, un ejemplo, la chica que se levanta a las seis y media de la mañana para poder arreglarse y llegar al colegio, ¿no?, que tiene que vestirse, usar sus zapatitos cómodos para poder caminar todo el día, un buen pantalón y una camisa, claro, o la blusa que más le guste. Eso es más que nada lo que queremos dar a entender y promover, que no es necesario que tengas lo más caro la última temporada de Mugger para poder verte bien. Claro, o sea que, este, que, bueno, pues creo que ya me has subido el ánimo, entonces mi camisa rosa deslavada de hace siglos se ve bien. Claro, se ve bien, eso es lo que quieres dar. O sea, no tienes, no tienes que hacer algo rebuscado ni entrar a las boutiques de moda ni ropa de diseñador, simplemente ser como tú eres, mostrar, atreverte a mostrarte como tú eres y darte cuenta de que hay un espacio para que puedas lucirte como realmente eres de una forma auténtica. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. Más que nada queremos dar a mostrar la moda de la gente real, la moda del día a día, la que nos encontramos en los colegios, en el camión. En la calle, ajá, en la combi, a pincel o en bici, porque yo estoy en pro de la bici. No, pues sí, todos tenemos que movernos más ecológicamente. Sí, 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 entonces yo le caigo ahí con mis botas y con mi pantalón remangado y puedo entrar. Claro, siempre y cuando sea la moda de Colin Jet Set. Porque si me tengo que peinar no voy, ¿eh? Pues ve con el cabello como lo tienes, porque se ve excelente. Ok, ok, salve. Excelente, pues buenísimo, entonces repítanos por favor chicos, ¿cuándo y dónde? El 5 de octubre, el evento será el 5 de octubre en el Maquia High Bar. A las 10 de la noche el cover será de 30 pesos. Excelente, 5 de octubre es, ¿qué día? Viernes. Viernes 5 de octubre, ¿sí? Maquia. High Bar. En el, a las, ¿qué horas? 10 de la noche. 10 de la noche, excelente. 30 pesos de cover nada más para recuperar gastos y pues todo el mundo está invitado tanto a ir a ver o a participar, ¿correcto? Así es, todos ir a ver y quienes quieran participar recuerden, publiquen su foto en el muro de Colin Jet Set. Ok, sí, sí, eso te iba a preguntar, este, si va a haber casting porque por ejemplo si 10 personas se inscriben, las 10 van a poder, las 100 van a poder participar o van a como que a seleccionar tu sitio, ¿no? O sea, ¿cómo es el criterio para que no te saquen, pues? En este caso, más que nada estamos buscando personas que se sientan bien y seguras de sí mismas y pues sí va a haber un pequeño casting para seleccionarlas porque pasa, ¿no? La cuestión en la cual hay una chica plástica que se nos pone de colada en la red y se presenta con taconeso y todo eso. Piña colada, ya se me antojó. Algo así. Sí, entonces vamos a seleccionar a las personas muy bien en ese aspecto para evitar que la típica chica que quiere colgarse de fama haciendo plástica esté ahí porque esto es un evento para gente real, no la imitación de algo que se ve en una revista. Bien, excelente, pues me queda claro el concepto, felicidades, pues algo diferente, algo que pues creo que no se ha hecho hasta ahora. Sí, sí, está bastante raro todo este rollo. Está bueno, nosotros así somos, ¿no? Orgánicos y raros en Kioscopio. Ok, ¿algo más chicos que quieran agregar? Pues por el momento sería todo y pues decirles que nos den un like en Facebook. Recuerden, estamos como grupo de baile y modelaje, Colen Jetset. Colen Jetset, perfecto. Muy bien, pues tenemos en pantalla el nombre, Colen con doble L, ¿sí? Jetset. Búsquenlo en Facebook y pues bueno, participen en esta interesante propuesta de nuestros amigos Alexis y Jorge. Pues gracias, ¿algo más que quieran agregar? ¿Algo más que quieras agregar? Rox, ya vamos, estamos terminando. Ya estamos por cerrar, ¿no? Ya estamos cerrando este programa. Sí, ¿sabes qué se me pasó? Pasarte la carcelera del Dada Club y del Paliacate. El Paliacate va a estar presentando el jueves una obra de teatro, una obra de teatro, algo así. No tengo aquí el ese cuso, pero lo vamos a publicar en el radio, en el Facebook, ¿no? Podemos ponerlo. Claro, claro, lo publicamos ahí. Igual de todas formas, pues bueno, los amigos pueden buscar Paliacate en Facebook. Sí, el Paliacate en Facebook y el Dada Club. También, grandes amigos, que siempre pues hay cosas muy interesantes, eventos muy interesantes aquí en el corazón de San Cristóbal, donde se encuentran estos lugares. Excelente. Excelente, pues entonces chequen. Aprovecho para mencionarles que pues también le den like a Kioscopio. Busquen Kioscopio en Facebook y ahí encontrarán toda esta interesante información, esta guía de todo lo que se puede hacer aquí en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Excelente. Muy bien, pues muchas gracias Jorge, Alexis, Rox. Cerramos esta edición de Kioscopio. Yo soy Gami García. Agradezco a todos y cada una de las personas que hicieron posible la producción de este foro para la libre difusión del arte y la cultura. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuando Kioscopio Radio termina, comienza una nueva exploración para la audiencia. Kioscopio Radio agradece su atención a este programa y espera haber despertado en ustedes la curiosidad por los encuentros. y haber encendido la motivación por el arte y la cultura. Desde el Kiosco Central, en el Jardín de los Encuentros, en San Cristóbal de las Casas Chiapas, Kioscopio Radio. Kioscopio Radio. Arte y cultura. En las redes sociales. Kioscopio Radio. Kioscopio Radio. Kioscopio Radio. Gracias.